Porque la vida del cristiano es un permanente crecer, crecer y crecer, y crecer. Tú no sabes que Dios tiene un plan lindo para tu vida, hoy es el día de buenas noches, hoy es el día de selección. Hay lugar para todos en el reino de Dios, no importa quien seas, sal de donde estás.